... Bienvenidos a otro programa de Con las botas puestas. Pues me ha resultado muy llamativo, pues primero cómo reconocen el terreno, cómo se organizan, cómo los van dejando cada uno en su sitio, con su libretilla bajo el agua y además sin ningún tipo de equipo, buceando ahí a pulmón. Sí que hay un desarrollo, el explosivo es un elemento importante para las unidades de buceadores, de asalto, de combate y ya tenemos, y la tecnología por supuesto es clave para esto, si no había que colocarse muy cerca como pasa en la película. Abriendo paso, zapadores anfibios, fíjense, buceadores, a muchos les parecerá lejísimos. Y sobre todo que refleja perfectamente lo que eran las unidades de combate, de buceadores de combate. Con la película les dejamos, repito, luchas submarinas. ¡Gracias!